Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Del 26 al 30 de noviembre se realizará en nueve municipios la Vuelta Michoacán 2014 de ciclismo de ruta, organizada por el gobierno del estado con el objetivo de fomentar el gusto por este deporte entre las nuevas generaciones. No, es solamente ciclismo de ruta, se van a hacer circuitos entre 80 y 100 kilómetros, solo la parte de la ribera del lago de Pátzcuaro, esa sí se va a correr por la carretera, y bueno, se pretende que se hagan como unos promocionales con niños previos a cada uno de estos circuitos, donde incluso ya nos ofreció una empresa regalar unas bicicletas para los niños. Se busca en coordinación con la Federación Mexicana de Ciclismo promover la internacionalización del deporte michoacano y proyectar a Michoacán como un estado fuerte y seguro con capacidad de organización a través de involucramiento social. Se espera la participación de 20 equipos, 8 varones por cada uno, que recorrerán los municipios de Lázaro Cárdenas, Zapatzingán, Mújica, Tarímbaro, Sinsunzan, Pátzcuaro, Zacapu, Quiroga, Róngarícuaro y Acuizio, y buscarán acceder a la bolsa de premios consistente en 500 mil pesos repartidos en diversas categorías. Con información de Fátima Miranda Informa, Cuasar TV.